Noticias de ayer Noticias de ayer Miss Venezuela Perdió Así que nosotros nos vamos a solidarizar Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a solidarizarnos Y le vamos a mandar un mensaje A la Miss Venezuela La voy a escribir Y le voy a decir Que lo hizo muy bien Así que la voy a seguir Solamente porque Para mostrar el apoyo Porque era la Miss favorita Mentira Mentira Ya tengo el Instagram Gracias Por tus tres meses Te mando un abrazo Yo lo hago Porque me dicen Correlón Yo lo hago No sé por qué la gente Piensa Que yo tengo novia O sea hay gente Que de verdad Es tan ingenua Incrédula Tontita Tontolombo Pero mi Lorda Hay equipos Que auspician A streamers Pros en Just Chatting Si no te fichan Crea Tarmeño Sports Yo voy a Si no me fichan En ningún equipo Ya sea Cuy 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 Este Yo voy a crear mi equipo Y se va a llamar Cuy FC Cuy Claro 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 Cuy No Traducido Cuy Cuy airline Joy Y Y Y